¡Hola! ¡Felicidades, Sara! ¡Tus dos años! Estamos en la actividad de la semana y ya que hemos hablado acerca de las fiestas patronales de Managua, Mama TV quiere compartir con ustedes la piñata hípica que Mariana y su familia hicieron para celebrar el cumpleaños de una de sus niñas. Y así ustedes tomen ideas para celebrar los hípicos en sus hogares, si desean pasar estas fiestas en casa o está cerca el cumpleaños de su hijo. Primero Mariana y su familia se vistieron de vaqueros, las niñas estaban adorables con sus vestidos con manchas de vacas y sombreros. Para los niños el hecho que sus padres se vistan con ellos en sus piñatas los hace sentir felices, como parte de un equipo, los emociona y divierte verlos vestidos como ellos. Todos los invitados llegaron también con sus trajes hípicos, camisas cuadriculadas, jeans, pañuelos y sombreros para disfrutar de la fiesta. En esta piñata no había payasos, pero estaba llena de entretenimiento. Habían ponis, donde los niños daban un paseo felizmente con sus padres. Agradecimientos especiales a la señora Rod Lacayo y familia por hacer posible esta experiencia y que nuestros niños disfrutaran tanto. También habían algunos animalitos de granja, que nos prestaron con toda responsabilidad el Zoológico Nacional para este tipo de evento. Mamá TV te recomienda este servicio tan bonito y educativo, porque los guías y cuidadores de los animalitos se visten con disfraces de animal, e inculcan a los niños conocimiento y respeto por ellos. Es un servicio que con lo que pagas ayudas a estos animalitos, así que te diviertes y a la vez ayudas a una buena causa. La decoración era alusiva al tema hípico. Pacas de heno por todos lados, banderines de colores, un puesto de bigotes vaqueros que consistía en que los niños se tomaran fotos con sus bigotes. También había una piñata en forma de vaca muy alegre, donde los invitados colocaban sus regalos, y otra piñata de niña hípica llena de sorpresitas y golosinas. Una linda idea fueron los pollitos de cuerda que Mariana puso en una mesa, como sorpresita para los niños. Otra idea original en la piñata hípica de Mariana fue obsequiar caballitos de madera, rescatando así la tradición de nuestros abuelos, donde era frecuente ver jugar a los niños con sus caballitos de palo, y no con iPads como en el mundo moderno. Esta es una bella idea que podemos rescatar en nuestros hogares, y que definitivamente ayuda a fomentar la imaginación de tus hijos. El pastel no podía faltar en esta celebración. Era una niña vaquerita rodeada de golosinas en forma de animalitos de granja. Todos se deleitaron compartiendo esta celebración hípica, dedicada a pasar un momento mágico e inolvidable en familia. ¡Suscríbete al canal!